Bueno amigos, ahora los traigo con este nuevo video, para explicarle a un amigo que decía el drywall queda separado del piso, y la ranura, la abertura, como se dice en cualquier país, no se vea como lo puede llamar, se tapa con esta moldura, con esta que es de madera, o de papel prensado, o molido, o no se como le quieran llamar, pero es esto, es lo que estamos haciendo ahorita, como pueden observar, ya venimos desde allá, aquí el piso de arriba, ya lo terminamos, ya pusimos coquín también, para sellar donde no topa, porque también las maderas no topan a veces a la pared, porque la pared va como que es culebrita, este, pues acá también, verdad, allí pues lo pueden observar allí, todo alrededor, a la puerta, pusimos la puerta, verdad, que fue el primer proyecto que dijeron, que dije que íbamos a hacer, abriendo una puerta, allí está el video, si lo quiere buscar, esta pared no estaba, así es que, ahí está, ya hicimos también el hueco, juraco, como lo quiera llamar, para la llave, allí aquí está, no más que esta la va a poner el dueño, dice, pues yo, este, ya prácticamente nos vamos a Centroamérica, a hacer el trabajo que les dije, cuando empecé este proyecto, y ya no tengo tiempo para estar haciendo eso, verdad, poner eso, ahora bajamos al basement, el sótano, como pueden observar, ya pusimos acá, todo esto, y, se me iba a pasar este video, pero como aquí me acordé del amigo suscriptor, allí, vea, que, que está pendiente de los videos, y dice, y cómo le van a hacer para tapar esos huecos que quedan abajo, bueno, mire, como puede observar, aquí está, este, como le decía, este es papel, papel prensado, y, pues, ahí, no sé cómo se le puede llamar eso, pero, yo le llamo papel prensado, así es que, allá al fondo puede observar, no falta esta, acá, y, aquí al cuartito también, falta ponerle la moldura, se llama, según que, baseball en inglés, yo no sé, pero, yo oigo que le dicen, así es que, yo también le digo, baseball, acá está, acá el baño, ya terminamos, también, ya, ahí está, pues, como puede observarlo, esas esquinitas cuestan, mire, hacerlas, y, allí, tenemos una pared de puro cemento, así es que, no sé cómo lo voy a hacer, tal vez va a ser pegado, pero, eso lo va a hacer el dueño, porque es mínimo, como les decía, yo ya no, me ajusta el tiempo, me falta que poner esto, son las cinco de la tarde, y, estoy cansado, así es que, así es, ahorita, voy a poner, cuando esté, cortando, ahí, voy a poner, a que graben, aquí, mi, mi ayudante, y, de allí, voy a ir a poner la moldura, y, vamos, vamos, van a observar, cómo lo hago, bueno, este, como puede observar, vea, aquí tenemos la, la maquinita, la 45, que se le llama, y, vamos a hacer el esquinero, miren, aquí la ponemos en 45, y a cero, así es que, va a echar un poquito de humo, pues, el disco está nuevo, pero, este material, se acaba de volar a los discos, así es que, este va a ser así, miren, eh, estamos al lado contrario, porque esa va a ir allá, entonces, estas son, miren, las molduras, que vamos a poner por ahí, este, de la maquina, no es muy profesional, verdad, así es que, tenemos que darle de vuelta, tomar este, esto así, porque, si fuera profesional, la maquina, solo se le da vuelta, para el otro lado, pero, ahí la vamos pasando, así, verdad, con esto, bien, a este ahora, venimos y nos vamos a colocar donde va a ir, que es por acá, ahora, estamos usando, grampas, grampas, o clavitos, de, de una y media, así es que, aquí fácilmente, se puede tocar, acerte para allá, a, a lejos, ahí así, este, podemos pegarle, y aquí está la madera, miren, así es que venimos y clavamos, miren, ahí está, en cambio, miren, aquí como se mueve, yo le pongo un clavito aquí, y miren, porque no hay madera, entonces, venimos y ya, miren ahora, miren, así es que, ahí quedó, ahí, ahí, más seguro, ahí está, alguien puede decir, ah, no, yo lo hago porco, porque yo ando detector, o marco, pero, aquí no se ve la madera, con el detector, sí, ahí, pero, para qué gastar, si, si yo mismo lo instale, entonces, yo sé donde más o menos está, no se ve la madera, no se ve la madera, ahora, si miren, el del piso, pero, para eso vamos a usar esto, esto es en inglés, ¿cómo se llama el ayudante? Corner round, corner round, ok, esquinera redonda, va, ahí está, miren, miren, y se queda, perfecto, ok, aquí, si no tuviera este, de textura, digamos, terminado, se le pone, cooking acá, pero, no se le va a poner acá, todo lo que es el basement, con este estilo, así, si le gusta el video, pues, un like, suscribas al canal, si no, pues, muchas gracias, por habernos visto, hasta la próxima, su Lutante B, también, que te hacemos,